Yo había dado una nota a un medio radial y le manifestaba que consideraba, porque me toca verlo de cerca al panorama, hay una muy poca oferta para los menores de edad, para una diversión sana. Es cierto, es una realidad. A Tineo, a un lugar donde se pueda ir a comer una hamburguesa, o lugares donde se pueda ir a ver un show de luces, donde los chicos puedan interactuar sanamente, sin alcohol. Existe una oferta muy disminuida en ese sentido. Y después seguíamos conversando de lo que eran los controles del ingreso de menores, los locales nocturnos, y el trabajo del control de la capacidad. Habíamos tenido novedades ya en el momento de dar la nota, que después avanzó inclusive con controles en ese sentido. Y la nota quedó y salió figurada como que se estaba trabajando para que vuelvan los matines. De ninguna manera es así. Nosotros tenemos una noción... ¿No hay una ordenanza que habilita a determinados, con determinadas características, a tener un matiné? Claro, prohibiendo que sea también para adultos. Por supuesto, de hecho existen un matiné, existe un matiné hoy. ¿Un matiné está? Existe un matiné. Ah, esa era la duda que teníamos el otro día, no sabíamos si todavía estaba funcionando. Sí, está habilitado por razones comerciales que sabrá. El dueño abre esporádicamente, no abre todos los fines de semanas. Y existe otro local que es un bar con espectáculo, donde se ponen meses, se hace precisamente show de luces, con algunas hamburguesas, se controla que no haya venta de alcohol, un ambiente bastante sano, por lo que nosotros hemos podido chequear, pero fuera de estos dos locales, no está habiendo por ahí otras ofertas. Pero eso ya no depende de la municipalidad, me parece, ¿no? Eso ya me parece un interés empresarial en invertir en ese tipo de locales. Desde ese punto, Cecilia, es que se dio la nota en el sentido de que no sería una mala opción que por ahí se acerquen las propuestas para una diversión sana.